Amante Perdóname mi amor, yo no te quise hacer sufrir Con el tiempo enteras porque esto fue mejor así Sé que mucho me amabas y que esperabas por mí No podía engañarte, ya era tarde para mí Comprende por favor, no me guardes rencor También estoy sufriendo, mucho me está doliendo Sé que te estoy perdiendo, llora el corazón Tú no mereces que alguien te dé mi gajas de amor Que no solo esté de paso y dejé una decepción Como me hubiera gustado estar junto a ti Qué difícil me resulta tener que partir Pero ya no tengo todo el tiempo para ti Pues hay alguien que me espera, ser tu amante no quisiera Sin embargo es la manera de poder seguir Perdóname mi amor, perdóname Pero no puedo estar contigo Sé que solo nos vemos en algún puerto de hotel A escondidas llegamos pues nadie nos puede ver Qué momentos tan hermosos pasamos los dos Cuando estamos abrazados y hacemos el amor Qué cruel es el destino que a destiempo nos cruzó Voy a ser libre y yo quisiera Porque te amo de adeberes Te daré a mi vida entera, no dudes mi amor Tú no mereces que alguien te dé mi gajas de amor Que no solo esté de paso y dejé una decepción Como me hubiera gustado estar junto a ti Qué difícil me resulta tener que partir Pero ya no tengo todo el tiempo para ti Pues hay alguien que me espera, ser tu amante no quisiera Sin embargo es la manera de poder seguir Solo amantes, como amantes, sí Solo amantes, como amantes, sí Y seguiremos amándonos por siempre Solo amantes Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En YouTube, Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records Reluado Gracias por ver el video.